A ver, a ver, que ahora sí que me dijera John Sebastián, que se caiga en la plaza, señores. Buenas noches, vengan a todos ustedes, aquí les habla su amigo y servidor, Miguel Mojica, mejor conocido como el MF. Y pues detrás de mí viene un equipazo, que son mis amigos. ¿De qué lado? Tengo nada más, y ahora vamos que a Valente, a ver a Gávez, mi compañero de Cuarenteando. Valente, a ver a Gávez. Ixta, Jaret, Jaret, Ixta, Jaret, que ahorita no está aquí con nosotros. Diana, de la pandilla, Chaolin, Joseph, un fuerte aplauso para ellos, para los pequeñines de la pandilla. Joseph, Chaolin, Diana, Flower, DJ Flower, Miguel Ángel, Flores, Andia, de Bandeando. Fuerte aplauso para Antia, de Bandeando. Les presento aquí cada uno de mis compañeros. Valeria, de Ochentas Pop, y Bandeando, claro que es un fuerte aplauso para ella. Está pequeñita, pero sí le alcanza la verdad. Muy bien. De este lado tengo nada más, a mi compañero de Mil Batallas, José Bautista, mejor conocido como el Pelota Chobo, Chobo, la Pelota Chobo. Y bueno, pues en esta noche tenemos un súper, súper elenco para que no se vayan la raza, no se me vayan. Porque viene Raúl Ortega, el hijo de la leyenda viviente, el maestro Raúl Ortega, expocalista de la banda Machos. Y tenemos a Luis Michel, expocalista de conjunto Primavera, que ya está listo. Ya está listo Luis Michel y Raúl Ortega Jr. para que bailen la raza. Y se bajen a bailar por la racilla. Aquí tenemos dos amigos de La Catarina, 107.5 FM, la radio que te consiente. Quiero contarles un saludo así rápidamente a nuestros amigos de las emisoras. La Dikiba Network, a los Toticlan, y a la única 88.3, la radio de Nación Grande, claro que es un saludo muy especial para ellos. Y bueno, aquí se van a presentar cada uno de mis compañeros así rápidamente, Rígitra Torres. Señores, yo soy Luis Michel y Raúl Ortega, y un saludo para toda la raza que escucha a La Catarina, la 107.5. Creo que se los estamos invitando a que nos escuchen en nuestros diferentes programas, que son muy buenos. Yo soy su amigo José Bautista, Pepe Pelota. ¡Chum! Yo soy su amiga Valeria de Pelotita, y los invito a seguirnos sincetizando. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Su nombre es Cancione, la 107.5 FM, y estoy muy contenta por estar aquí el día de hoy con todos ustedes. Espero que este evento les guste, ya saben que esto es causa. Y le agradezco muchísimas gracias por estar aquí. Con las personas que están, muchísimas gracias. Así es, así es con Miguel Sánchez Trauer, DJ Trauer. De paisano a paisano, y suéltala, que ya sabe caminar. ¡Jejeje! 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 Hola, donita, que te gustan La Catarina, y la familias de José Luis Chaurín, y Ana Batista. Hola, ¿qué tal, man? Buenas noches. Tengan todos ustedes. Mi nombre es Valente Vera Ganes, del programa Cuaranteando. Aquí estamos, presentes, ahora sí que, para pasar un rato, agradable. Muy buenas noches a todos A los estadounidenses, mi nombre es Y estamos aquí cada día En la cotorina de 77.5 FM En la radio que te consiente Ok, Jenny Fer Aquí también está Jenny Por aquí, a nuestro video Vamos a venir a subirse, gracias Bueno, nos dejamos con buenos manos de Luis y Che, expocalista De Conjunto Primavera Un saludo para A&M, Fotostudio Profesional Siempre en los mejores eventos Mi hermano, Arturo González, mejor conocido como la Chili Gracias, no se vayan Esto comienza En los mejores eventos Cambiando de forma, ahí está en línea Sí, 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 sí Un saludo a todos Un saludo a todos Regalen un aplauso Un saludo a todos Mi hermano, mi hermano Debermi, en el México Debergem, en la ashgandadon Lo que daré a mi vida Yo sé Que tienes toda la razón Y que das squid dåestrías ¡Suscríbete! Tus besos, mi entera cara y tus sonrillas que me acostumbraron a vivir contigo, a soñar despierto y a lo suyo. No lo he visto, no lo he visto, no lo he visto, no lo he visto, no lo he visto. ¡Como grita a los sonrillas! Dios, mi hijo mío, olvidado tus besos, mi entera cara y tus sonrillas que me acostumbraron a vivir contigo, a soñar despierto y a lo suyo. A los sueños, mi hijo mío, olvidado los fortes, nunca yo he visto, no lo he visto, no lo he visto. ¡Bravo! ¡Favorito a todos vamos a tener así! ¡Muchas gracias! ¡Qué bonito, pobre que tenemos! De verdad quiero agradecer a la gente también.